Me gusta mezclar sabores y preparar diferentes tipos de comida. Para mí, cocinar es un arte. Ese mismo arte y pasión lo siento multiplicarse cuando pongo mis pies sobre una tabla de skate. Es increíble cómo mi estado de ánimo mejora y todo cambia. Mi estilo es técnico. Siempre busco nuevas combinaciones y trucos. Para poder concentrarme salgo a montar con poca gente. No es entrenar, simplemente me voy a divertir. Si me caigo, me levanto con más fuerza. El skate me enseñó a ser terco en la vida, pues cada maniobra es una meta que superar. Yo nací para esto. El skateboarding es mi profesión, mi felicidad, mi vida. Y viviré este sueño todo lo que pueda. El barrio de la ciudad El barrio de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!